Sensodine. Repara y protege. Los dientes tienen una estructura compleja, compuesta por diferentes tejidos con funciones diferentes. Anatomía del diente. Tejidos dentales duros constan de esmalte que puede tener hasta 2,5 milímetros de espesor, dentina cuyo espesor es aproximadamente de 3 a 10 milímetros y cemento que varía entre 5 y 800 micromilímetros de espesor. La sensibilidad dental se presenta cuando los túbulos que se encuentran en el interior de la dentina quedan expuestos. La retracción gingival es vista como la causa más común de exposición de la dentina. Sin embargo, el desgaste dental también puede exponer estos túbulos dentinales. Se cree que la dentina está compuesta por hasta un 70% de materiales inorgánicos, 20% de materiales orgánicos y un 10% de agua. La hidroxiapatita es el principal compuesto inorgánico que se encuentra dentro de la dentina y contiene iones, calcio y fosfato. Se encuentra incrustada dentro de una red de colágeno que forma la mayor parte del material orgánico que se encuentra dentro de la dentina. Corriendo a través de la dentina se encuentran canales microscópicos que se conocen como túbulos dentinales que tienen hasta 3 micromilímetros de diámetro. En el extremo de los túbulos de fluido se pueden encontrar células llamadas odontoblastos y pueden estar rodeadas por terminaciones nerviosas que se extienden desde la pulpa. Teoría hidrodinámica La teoría hidrodinámica es la explicación más aceptada para la sensibilidad dental. Esta teoría propone que la sensibilidad dental es el resultado de movimiento de fluido dentro de los túbulos dentinales. Este movimiento de fluido puede ser la consecuencia de diversos estímulos que generalmente incluyen estímulos térmicos, táctiles y osmóticos. Tal movimiento puede disparar la activación de las terminaciones nerviosas dentro de los túbulos dentinales. Sensodine Repara y Protege Modo de Acción Sensodine Repara y Protege Sensodine Repara y Protege es una crema dental de uso diario para ayudar al tratamiento y a la prevención de la sensibilidad dental. Sensodine Repara y Protege contiene Novamin, una tecnología avanzada de calcio y fosfato. Una sola partícula de Novamin tiene un tamaño de alrededor de 5 a 20 micromilímetros. Cuando Novamin entra en contacto con la saliva, libera iones de calcio y de fosfato para ayudar a construir una capa similar a la hidroxiapatita sobre y en los túbulos dentinales. Esto comienza con un intercambio iónico entre el sodio, Novamin y el hidrógeno de la saliva. Este intercambio iónico ocasiona un pequeño aumento localizado del pH que promueve la formación de hidroxiapatita. Las partículas de Novamin pueden unirse a fibras de colágeno en la dentina. Una vez depositadas, estas partículas continúan reaccionando y actúan como un reservorio de calcio y de fosfato para construir una capa similar a la hidroxiapatita sobre la dentina y en los túbulos dentinales. Esta capa similar a la hidroxiapatita es química y estructuralmente similar a la apatita biológica que forma la porción inorgánica de la dentina. La capa reparadora formada por Sensodine Repara y Protege comienza a formarse desde el primer cepillado y promueve la mineralización dinámica de la dentina para construir una capa sustancial reparadora sobre la dentina y en los túbulos que a su vez reduce la permeabilidad dentinal. La disminución de la permeabilidad puede aliviar la sensibilidad dental mediante la reducción del flujo de líquido en los túbulos, reduciendo en consecuencia la actividad de los estímulos que generan la sensibilidad dental. Sensodine Repara y Protege Proporciona alivio clínicamente probado de la sensibilidad dental. Realidad Compete Realidad Gracias.